muy buenas vamos a hacer una pista igual que lo del telepizza tengo amigos que trabajan allí y me han dicho cómo se hace que trabajan en la fábrica de hacer masa telepizza y me han dicho cómo se hace la masa del telepizza y así que me han dicho cómo se hace y yo os la voy a mostrar el gran secreto de la masa del telepizza bueno pues vamos a necesitar vamos a hacerlo con aproximadamente 500 gramos de harina en total sería primero 500 gramos sobre 500 gramos con el 500 gramos de harina de puertas vamos sacando en un gol pues hacer donde queráis yo lo voy a hacer aquí porque me siento más cómodo 500 gramos exactos harina de fuerza que la venden en cualquier supermercado a 60 céntimos 70 a 60 céntimos se llama harina de fuerza vale tenemos por aquí harina fina de maíz harina fina de maíz almidón de maíz de esto tenemos que echar a proporción de cada 100 gramos de harina de fuerza le tenemos que echar 12 gramos de maíz que en este caso sería 500 gramos de harina de fuerza pues le vamos a echar sobre unos 65 gramos de esta harina me ha costado esta harina 400 400 gramos de la marca ahorra más me ha costado en 60 céntimos también muy barata bueno pues vamos a estarle si tenéis un peso, os lo hacéis con el peso yo como no tengo peso, pues lo hago más o menos a ojo aquí viene 400 gramos pues voy a calcular voy a calcular estos 400 gramos 65 gramos más o menos si lo dividimos entre 4 la harina esta entre 4 partes la mitad serían 200 una cuarta parte o sea la mitad serían 4 200, 100 pues vamos a echar una especie de menos de un dedo menos de un dedo, pues serían 65 más o menos pues un demeñique vamos a echarle un demeñique un demeñique que la verdad es que a ojo vamos, le echáis ahí a ojo a mi se me da bastante bien si lo veis a ojo ponéis un dedo aquí más o menos pues un dedo tampoco un dedo no pues un dedo, pues juegáis aquí y hacéis aquí así lo apretáis aquí aquí por ejemplo aquí saca y aquí pues ya tenemos unos 65 gramos aproximadamente más o menos nos he echado unos 80 gramos a ver, puede poner más o menos vale, sí unos 80 gramos le hemos echado a lo mejor un poco más 80, 65 no más de 100 vamos y bueno aquí estaría esto ya y también tenemos aquí harina que he hecho yo en este caso esta harina es harina de arroz que se ha hecho manualmente con un moledor pues cogeis el arroz normal y corriente y lo trituráis en vuestra máquina de triturar y esto es para final para para que quede esto no sabe ni nada no tiene sabor esto es para que no se pegue la pizza vale al metal ni se pegue ni se pegue a las superficies esto se hace hasta el final de la de la pizza en este caso vamos a estar con la reparación de la masa y vamos a necesitar también suponemos que tenemos 500 gramos sí, bueno pues bueno tenemos 580 gramos aproximadamente y tenemos que traer la mitad de agua la mitad de agua de lo que hay aquí que serían unos 280 gramos y la levadura tiene que ser fresca vale no echéis la levadura química o echadas en polvo pero escala en polvo no funciona bien yo ya he hecho muchas pizzas y recomiendo que a ver tenemos esta levadura levanova esta levadura es levadura fresca de ramas que cuesta muy barato 30 céntimos 30 céntimos dos pastillas de 25 o sea 50 gramos 30 céntimos dos pastillas de estas 30 céntimos son de 25 gramos esto huele muy mal esta levadura huele muy mal vale por lo cual huele muy fuerte y yo hay muchos vídeos hay muchas recetas que te dicen que que eches mucha levadura que eches una pastilla para esto para 500 gramos una pastilla te dicen que eches un montón un montón de recetas te dicen que eches un montón de levadura pero no no eches un montón de levadura porque vas a ver mucha levadura se va a quedar la boca así como que sabe mucha levadura y y y y tenéis que echar muy poco yo yo ya sé lo que he cachado vale hay que echar para 500 gramos bueno en este caso para 600 gramos de 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 harina tenéis que echar sobre 600 600 600 miligramos 600 miligramos serían no pero más o menos lo controlo un poquito levadura fresca tenemos que echar unos 600 miligramos vale 600 miligramos si tuviesen peso lo haría pero yo creo que más o menos sé lo que es pues ya abajo más o menos lo controlo pues 600 miligramos serían no sé qué vamos a poner no mucho esto de aquí puede ser que sea sobre un gramo más o menos esto puede ser un gramo esto puede ser un gramo que también puede valer pero vamos a echarle medio del gramo vamos a echarle un poco vale un poco porque si no luego sale muchísimo yo creo que así esto sería 600 gramos creo que más o menos lo echamos mucho y lo echamos en el agua la mitad de agua y vamos a removerlo con el agordo o lo que queráis con la mano le voy a poner una cuchara lo hace con la mano para que se disuelva antes hay que echar poco porque si no sabe un montón lo repito porque es que con el tema de la levadura es lo que hace que la pizza sea la masa sea buena o sea mala si sabe mucho a levadura la masa no vale a la masa tenéis que tirar tiene que saberlo justo muy poca levadura puedo echarle un poco más quizá no mucho más es que no hay que pasar no se está echando doladura no se sale un pelín más pero una piquinina esta es una piquinina de nada un pelín más quita no se sabe ni nada una piquinina sin pasarnos no ya está así que no se echando yo creo que así es un 600 esperamos más o menos y los hacemos aquí más o menos hemos echado sobre 700 gramos de levadura fresca no es mucho que si no sabe un montón huele muchísimo la verdad es que huele bueno yo creo que podemos echar el azúcar aquí el azúcar aquí en el agua si queréis o lo echamos aquí o sea eso ya a vuestro gusto yo lo voy a echar aquí el azúcar que es una cucharada una cucharada de azúcar es una cucharada un cacito de estos de azúcar vamos a recogerlo un cacito de azúcar un cacito de azúcar un cacito de azúcar y ya está y ya está y como lo veis bien yo lo hago así y lo echamos aquí que sea la mitad más o menos ¿vale? no os paséis yo creo que vamos a dejar un poquito aquí para el final por si acaso esto es un poco yo lo hago a ojo ¿vale? esto es primero poca agua si tienes que echar más agua por los chaves lo ponemos y vemos que falta agua que bien huele la verdad que huele muy bien porque la harina de maíz le da uno muy 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 rico huele rico 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 y vamos a darle más agua si falta más agua pues le vamos agregando más agua ahí está vamos que yo creo que así más o menos echamos más agua falta el aceite de oliva que se debe empezar luego cuando esté hecha un poquito la masa pues no echarle más agua a ver coño tenemos un poco más agua sin levadura porque yo recordaros que la levadura no es muy buena para el sistema del cuerpo para los organismos y hay que echar mucha agua hay que echar muy poca levadura porque la levadura no es muy buena si hacemos una pizza sin levadura mejor porque vamos a tener la masa que es lo que alimenta porque la levadura no alimenta las levaduras son son hongos tenemos que estar así echacándolo de la mano un buen rato es un poco guañazo pero bueno hay que hacerlo es un poco más de agua le podéis hacer le echar el aceite ahora si queréis hasta que esté un poco más hecha pues ya se echa el aceite vale entonces ya también no se hago hace falta esto esto es todo a ojo es que la pizza esta se hace a ojo básicamente vamos tocando y vais echando ya está si ves que falta se hace falta un poquito porque está un poco más tolina pero vamos yo creo que va a pasar un poquito echando pero bueno no pasa no si yo creo que está bien así voy a echar un pelín de agua un pelín más pero bueno suficiente es que huele huele muy bien porque hemos hecho muy poca levadura y huele a masa a masa auténtica de pan de panadero de estas de pueblo sabes de pan este de pueblo bueno voy a echar un poco más de harina pero nada pero nada un poco yo creo que así ya no vamos a no vamos a no vamos a no vamos a mucho más harina porque existe más harina la masa yo creo que ya está más o menos no más así pues se puede echar el aceite aceite de oliva virgen extra le echamos sobre dos cucharadas una cucharada dos cucharadas o lo beberáis como si tres cucharadas dos o tres cucharadas no os cortéis a la hora de estar el aceite de oliva porque el aceite de oliva es que lo que va a dar ese sabor a al mediterráneo a ibérico a españa ese sabor a españa aceite de oliva no uséis aceite de gitansol aceite de oliva a lo mejor es bueno para fijaros como se está quedando ya la masa vamos a tener que ir amosándolo ya y la sal falta de la sal coño ahora echamos la sal la sal siempre lo último para que no se active la para que no se la sal hay que echar lo último vale sobre tienes que echar una cucharada más o menos yo lo hago esto aquí en la mano vosotros calculáis luego le hago una cucharada más o menos y ya está una cucharada de sopa esto es una cucharada de sopa más o menos no 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 si te gusta mucho la sal pues echáis más si no la sal no usáis mucha sal la sal siempre se echa al día lo último así como lo he hecho yo es por el tema de la levadura porque si la levadura entra en contacto directamente con la sal pues chupa todo su agua de la levadura bueno todo lo que hay ya la masa se está quedando ya se tiene que ir quedando la masa se puede que queda pegajosa me lo quede dura y tenemos que ahora ir amasando aquí un rato unos 10 minutos más o menos esto huele es que huele que bien huele perdón porque he puesto esto aquí coño bueno esto se está quedando ya de puta madre pues que me resta la sal se está quedando ya bueno vamos a hacerlo aquí ya he puesto un poco un poquito de harina por aquí toma abreme esto porfa ahí no es nada de un tiempo vale un tiempo cogemos por las puntas de los dedos y estamos por aquí vale todo con las manos se hace nada de no os compliquéis y se deja aquí la masa entonces ahora es cuando hay que hacer el rollo del doblado lo doblamos y para acá se dobla y se hace bien se dobla una vez y se apreta se dobla y se apreta se dobla y se apreta así como estoy haciendo yo no apretéis mucho se apreta se dobla así durante recomiendan hacer bastante tiempo sobre 8 minutos así todo el rato vale así hace ejercicio se ponen los músculos fuertes para los chicos y para las chicas también se pone también fuerte coño a todos chicas chicos o sea que seáis lo que seáis se pone fuerte los músculos así así todo el rato doblamos no voy a parar el vídeo vale vamos a contarlo que ya he encontrado llevo un minuto más o menos llevamos en total unos 5 minutos haciendo esto si se os va quedando pegado pues se está más harina vale esta harina de maíz esta harina que queráis después no se quede muy pegado y para que que huele de maravilla vamos a echarle un poquito más después se queda mucho no queda poquito ya para hacerla está quedando 5 minutos por lo menos porque se quiere venirse la comida si ahora ya se ve ahora dejo la cocina limpia para que la use para hacer otra comida y se hace así y se hace así y ya es que huele es que huele muy bien porque yo he hecho un montón de masas y ya sé cómo se hace las masas la cantidad de la hora y todo y aparte que me lo han dicho un amigo que ha trabajado en telepizza de la fábrica del telepizza en este caso la harina de arroz la harina de arroz que vamos a utilizar al final para que no se tegue y para que den esos puntitos así un poquito estilo telepizza esto yo lo recojo no, no, no recojad se puede utilizar la harina de arroz el telepizza utiliza harina de semola de roble pero como es solo para que no da sabor ni nada harina de arroz de vuestra casa y os vais a ahorrar 2 euros que es lo que cuesta la harina de semola de roble que se ha cuesta más cara que ninguna desde luego aquí donde digo yo bueno necesito una mazarinita le damos con cariño un beso y una vez que se queda así pues ya está usamos algo durante 8 minutos se hace la bola y la bola la vamos a dejar aquí aquí lo dejamos aquí la bola durante 8 horas reposar ya está 8 horas vale ponemos un trapo aquí húmedo y 8 horas una vez que ya esté en el bol lo dejáis en un sitio que esté a una temperatura no más de 25 grados no lo dejáis al calor en la terraza al calor no lo dejáis ni en la nevera ni lo dejáis en el calor o sea lo dejáis en el interior de la casa o en algún sitio que que esté por debajo de 25 grados vale si es que esté por sobre sobre 20 grados 20 15 o sea está bien 10 grados bien pero vamos que no que no sea ni mucho calor ni ni mucho frío el calor no lo tenéis que dejar en el calor por el tema que se secan las se secaría la levadura y las enzimas entonces nos jodería la pizza y en el frío no porque si dejamos en la nevera la nevera tarda como por 5 por 4 por 5 veces más lo que tardaría más o menos básicamente sería así por 4 por 5 lo tendríamos que dejar en la nevera 72 horas básicamente 72 horas 48 horas y si lo dejamos a temperatura de 20 grados vale más o menos temperatura media una temperatura media buena 20 grados 18 pues tenemos que dejarlo sobre 7 horas 8 horas os voy a dejar de 6 a 8 horas yo lo voy a dejar 8 horas para que fermente bien y vamos a ver cómo está ahora vale y cuando de aquí a 8 horas pues lo vamos a quitar un trapo bien humedecido lo mojáis a tope de agua y lo dejáis así así y ya está para que esté humedecida el interior y a la vez pueda entrar oxígeno vale aire que entre aire oxígeno al interior podéis echar si queréis aceite lo que es un plin de aceite pegado al al bol pero yo no lo hago no hace falta no no hace falta vale así que esperamos 8 horas bueno ahora después de 8 horas vamos a proceder a quitar el pañuelo que ya se ha secado y tachán yo creo que ha doblado su tamaño ha doblado su tamaño ha doblado su tamaño y ahora vamos a hacer la pizza que puedo sacar aquí incluso dos pizzas perfectamente se ha quedado como está un poco esponjoso y a la vez huele muy bien